Vamos a comentar con él, porque supongo que todos los telespectadores del Mundo al Rojo pues recuerdan la que se ha organizado en las Cortes de Aragón. Que si Irene Montero no ha saludado a la presidenta, que si Pam no ha dado la mano. Bueno, la verdad es que los socialistas y los podemitas la han montado gorda. Pero en realidad las cosas no siempre son lo que parecen. Y tenemos a nuestro compañero Lucio Muñoz para que nos hable de esta noticia. Con defiende, por ejemplo, a Marta Fernández, con The Vox. Dice que es Montero quien nos saluda a la presidenta. Y aquí tendríamos que aludir al protocolo. Vamos a ver nuevamente esas imágenes que naturalmente ya hemos compartido. desde el Mundo al Rojo tan pronto sucedieron. Vamos con Azcona. ¿Qué hacemos con la señora Montero? Con la señora Montero a la que viene a las Cortes de Aragón y es ella la que nos saluda a la presidenta de las Cortes de Aragón. Una presidenta de las Cortes de Aragón que estaba en una línea de saludo. Cuando tú estás en una... Relájense. 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 Que esto es muy largo, señora Pérez. Relájense. Que esto es muy largo y ya les digo que se les va a hacer largo. Es la primera sesión. Al señor Echenique y al señor del Olmo les condenaron a 80.000 euros por atentar contra el derecho al honor de una persona que ya había fallecido a la que la llamaron violador. A la señora Irene Montero, ahora mismo, recientemente, la acaban de condenar a 18.000 euros por acusar falsamente de maltratador. Condenada por un juzgado, por un delito. Señor Corrales, usted va a defender la legalidad. Va a defender que esos tienen que dimitir. Siento decirle, señor Corrales, que ustedes, desde Podemos, pueden dar pocas lecciones porque ya les conocemos. De legalidad, ni una. ¿Y sabe lo que pasa? Que por eso está usted sentado ahí solo. Muchas gracias. Sí, porque Podemos la ha cogido bonita con defender el Estado de Derecho. Es que es tremendo, ¿no? O sea, es que no doy crédito. Podemos, defendiendo el Estado de Derecho, ante una circunstancia que, finalmente, insisto, creo que es una cuestión meramente protocolaria. Pero, bueno, a veces el protocolo nos ha hecho ir a alguna guerra. Ojo, que no solamente es un manual de buenas maneras, que nos viene muy bien a todos conocer, porque nos hace más fácil, ¿verdad? La convivencia. Pero, ojo, faltará el protocolo enfrentado a naciones. ¿Cómo estás, Lucio? Buenas noches, María José. Encantado, como siempre, de participar en su programa. También para mí, encantada de verte aquí en tu programa, en el Mundo al Rojo. ¿Cómo analizarías esta circunstancia que se ha convertido en un problema político cuando realmente parece ser un problema, quizá, de protocolo, ¿no? De falta de conocimiento de las reglas de urbanidad. Bueno, el que no se haya cumplido el protocolo a estas alturas por parte de la izquierda en España no es ninguna noticia y, sobre todo, es lo menos preocupante de lo que está pasando, porque estamos asistiendo al inicio de un golpe de Estado y de una dictadura comunista. Pero, de todas formas, este incidente está enmarcado en una estrategia del PSOE y de Podemos, calcada a la puesta en funcionamiento en Venezuela por parte de Chávez y de Maduro. Pero esta estrategia ya la puso el PSOE en otra etapa siniestra de la historia de España. Por tanto, no es nueva. Y se trata de intimidar, de intimidar y provocar a los partidos de derecha. ¿Para qué? Pues para anular cualquier vestigio de oposición. Posteriormente, a través de los medios de comunicación subvencionados, que son muchos, pues crean, mienten a la opinión pública y crean una realidad paralela. Esta es la estrategia de la izquierda en España. Y la está siguiendo, pues, concienciudamente en todos los eventos, en todas las actuaciones y en todas las manifestaciones políticas que suceden. Y esto es lo que ha sucedido en el Parlamento de Aragón. De todas formas, hay que combatir a la izquierda con sus propias armas. Por tanto, esta señora… Bueno, perdón, se me ha olvidado decir lo más importante desde mi punto de vista, que es que PP y Vox, por primera vez, van unidos. Y, en este caso, el señor Azcón, que es el presidente del Gobierno de Aragón, y la señora Fernández, que es la presidenta de las Cortes de Vox, la señora Fernández, y del PP, el señor Azcón, pues van en la misma dirección. Se defienden unos a otros y, por supuesto, esta es la estrategia que debe seguir la derecha. Y, en este caso, responde a la realidad, la estrategia que está siguiendo. Pero, de todas formas, la señora Fernández o el señor Azcón o los dos tendrían que recordarles a la señorita Pam y a la ministra de Igualdad, a la señora Irene Montero, que han hecho, en 2023, con los 573 millones de euros de presupuesto que tiene el Ministerio de Igualdad. Seguramente, repartirlos entre los chiringuitos políticos de género. ¿Para qué? Para captar votos del PSOE. Porque, recordemos que hasta la fecha, 1.250 abusadores sexuales se han beneficiado de la ley del sí en sí. 11% más de violaciones en el primer semestre de 2023. 13% más de delitos sexuales globales en el primer semestre de 2023. 49 mujeres asesinadas hasta septiembre de 2023. ¿Qué ha hecho esta señora con los 573 millones de euros de presupuesto del Ministerio de Igualdad? Esta es la pregunta que deberían hacer tanto el señor Azcón como la señora Fernández. Porque el PSOE y Podemos están transmitiendo una falsa realidad a las mujeres españolas, sobre todo a las jóvenes. Una falsa sensación de seguridad. Y, sobre todo, están ocultando a través de los medios de comunicación, mencionados todas las violaciones que están cometiendo los inmigrantes ilegales y los menas. De todas formas, también quería añadir, María José, si me lo permites, que en Aragón el socialismo está muy preocupado, muy nervioso. ¿Por qué? Pues porque el señor Lambán no ha podido reeditar el mandato. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay presuntamente un caso masivo, un caso paralelo a los ERE. No sé si de mayor cuantía o de menor, pero hay un caso de presunta corrupción con las concesiones eólicas y solares que el Gobierno de Lambán, el anterior Gobierno del PSOE de Aragón, concedió, fueron concesiones eólicas y solares, a 850 empresas de familias socialistas, empresas lideradas por Forestalia. Estas empresas, el negocio que hacían es, evidentemente, estas concesiones, repasárselas a compañías que de verdad se dedicaban al negocio solar y al negocio eólico. Este presunto caso de corrupción, pues habría que investigarlo, y es a lo que se tenía que dedicar el PP y el IBOX en Aragón. ¡Gracias!